En el PSOE instan a la alcaldesa Ángeles Muñoz a afrontar desde la responsabilidad los datos de personas contagiadas por COVID en el municipio, fijándose más en las cifras de hospitalización. Creemos que una profesional sanitaria precisamente no puede realizar ese tipo de afirmaciones, los datos que se están dando sobre el virus son falsos, porque puede dar una falsa sensación de seguridad e invitar a no seguir las distintas recomendaciones sanitarias que es lo que se debía estar haciendo en este momento. La concejala pide que la alcaldesa tome medidas para evitar contagios masivos como es su competencia, controlando las distancias en los eventos masivos y no permitiendo actividades que está consintiendo en la vía pública. Además, reclaman el impulso de campañas de concienciación.